¿Te asegura que tienes un Escalerrex? ¿Por qué eres falsa que lo has conseguido estafando? Pues mira, no lo he conseguido estafando y si tengo un Escalerrex, ¿vale amiga? ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe. Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido y muy interesante chicos porque me apetecía un montón hacer una batalla de mascotas y me he metido en diferentes servidores hasta que he encontrado a una Lulita en este servidor. Y he dicho yo, ¿sabéis qué vídeo tan divertido podría hacer para que la gente diga madre mía, qué vídeo, me estoy riendo un montón, es una pasada de vídeo, es maravilloso? Pues he pensado que podría ser muy guay disfrazarme de una Luli falsa para retar a esta fan de Luli, o sea, que es mi fan, pero que no sepa que yo soy Luli, que se crea que yo soy una Luli falsa, para ver un poquito la reacción. Creo que va a ser un vídeo divertido, espero que no me descubra, ¿vale? Sé que es una fan porque tiene como una piruleta en la boca y hace un segundo estaba diciendo que le encantaban mis vídeos a otra chica que por cierto no se seguirá conectada. Pero bueno, básicamente el caso es que sé que es muy muy fan mía y creo que va a molar un montón este vídeo viendo un poquito cómo reacciona. Pero bueno chicos, antes que nada, como siempre deciros, que me sigáis en mis redes sociales, que los tenéis por pantalla ahora mismo, por mi canal de directos, donde están en directo ahora mismo, os invito a que vengáis que lo vais a pasar. Súper bien que podéis seguir usando el Starcode de Staluli en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón. Como creadores de contenido y que os podéis suscribir a mi nuevo canal junto con Derran llamado LDPlays. Y también chicos, os podéis suscribir a este canal que es gratis y se agradece un montón. Bueno chicos, esta semana estamos sorteando un huevo australiano. Si queréis participar en el sorteo, simplemente tenéis que estar metidos en mi grupo de Roblox llamado Sigrta Luli. Y aparte de eso, seguirme a mí ya de Rank en Roblox, que tenéis las cuentas por la pantalla. Una vez hagáis eso, solamente os quedaría dejar muchos likes. Así que, ¡RETO DE LIKES! Ok chicos, como es una batalla de mascotas que tanto os encantan, os voy a poner un reto de 13.444 likes en este vídeo. Y chicos, casi me salgo con mi ropa y esto no puede ser. Tenemos que darle un toque, un toque falso, un toque falsito. Que la gente diga, ¡Uy! Pues a lo mejor no es ella, ¿vale? Vamos a ponerle... A ver, nos vamos a poner esto de aquí. Nos quitamos mi pelo. Vamos a hacer que la piruleta, en lugar de ser roja, sea de color naranja. Nos vamos a quitar las orejas que tengo de gato y voy a ponerle otras orejas, en plan diferentes, las que sean. Estas de aquí que se ven bastante poco y se nota que no soy yo. Y vamos a quitarnos también el lazo para ponernos este lazo, ¿vale? Yo creo que aparte de eso, podríamos quitarnos también la camiseta y ponernos otra camiseta diferente. Alguna que se note muy mucho, que somos una Luli falsa, como por ejemplo podría ser esta, que se la ponen mucho las Luli falsas. Y creo que ya estaríamos. Solamente nos quedaría de nombre StarLuli03. Espero... No me deja escribirlo, tío. StarLuli. Voy a poner StarLuli. Tampoco me deja. Vamos a seguir probando hasta que en algún universo a Dombie me deje poner mi maldito nombre, que es que no me deja nunca. StarLuli. StarLuli. No deja poner Luli con Y al final. No lo sé, no lo entiendo, pero es así. Ok, nos vamos a ir al centro directamente para no perder tiempo. Vale, nos vamos al centro, chicos. No perdemos más tiempo. Yeah, 2021. 2021 y vamos a buscar a esta persona que debería estar por aquí, Claudia. Creo que esta era la chica con la que estaba hablando. Y la que está saltando es mi fan. Esta que está saltando, Noelia, es mi fan. Hola, ¿quién quiere...? Voy a escribir hola. ¿Quién quiere hacer una batalla de mascotas contra la mejor youtuber del mundo? Ya me está mirando, creo. Ah, no me he visto. No me he visto. Lo pongo. Noelita Olu. Podemos ser amigos. Parece una chica muy agradable. De hecho, lo es. La he estado leyendo antes. Y no sé cómo va a reaccionar cuando vea que está aquí su youtuber favorita, pero no es su youtuber favorita, sino que es una falsa Luli. Se está haciendo pasar por su youtuber favorita. Yo, pero eres una falsa. No te dejas pasar por ella. Ah, bueno, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Yo, falsa? Para nada. Yo soy la de verdad. No me digas falsa. Estoy grabando un vídeo ahorita mismo. ¿Vale? Voy a escribirle eso y voy a decir. Entonces, ¿quieres jugar contra mí o no? O sea, ¿quieres jugar contra mí, contra la Luli falsa? Que no es falsa porque yo voy a seguir insistiendo en que soy yo. Pero voy vestida con una ropa de Luli falsa. Ni siquiera se ha fijado en mi nombre de que en realidad sí soy yo haciéndome pasar por alguien que no soy yo. Una bobida muy rara, pero es muy gracioso ver cómo reacciona y cómo se enfada, ¿eh? Ni siquiera se escribe Star. Y Luli me dice ahorita, no es mexicana. Vaya, vaya, ¿eh? Bueno, tenemos aquí a la amiga. Ja, 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 ja. Bueno, sí soy yo. Vámonos, vámonos. Nos vamos a la zona del parque donde hacemos todas las batallas de mascotas aquí en Adomi. La mejor zona de toda Adomi. Y me encanta ir allí. Y es muy gracioso porque realmente se está enfadando porque no se ha fijado en mi nombre. Y lo que yo quería hacer en este vídeo está surgiendo. Está funcionando porque se piensa que soy una Luli falsa haciéndome pasar por Luli. Y básicamente la gracia es que soy yo, Bisba, haciéndome pasar por Bibisba. Un poco lamentable, sí, pero es divertido. Ok, Roelia, a tope. No nos ha seguido tu amiga Claudia. Voy a llorar. Vale, pues vamos a ponernos aquí. Y, bueno, ¿sabes jugar? Yo, obvio, sé jugar porque grabo muchos vídeos de batallas y siempre gano. Voy a decirle eso, ¿vale? Es gracioso porque, a ver, como súper presumido que yo diga eso, ¿vale? Yo sé que es presumido. Siempre gano, eso es verdad. Pero lo gracioso de esto es que ella se va a pensar pues que yo soy una Luli falsa flipada que me lo estoy creyendo mucho y es gracioso porque en realidad le estoy diciendo la verdad pero de una manera un poquito exagerada. ¿Qué dices? Eres la falsa. No sé quién te crees que eres falsa. Que sí, falsísima, pero ¿sabes jugar o no sabes jugar? Es que yo juego mucho porque soy la youtuber de verdad y te voy a ganar. Voy a decirle eso para picarla un poquito porque a lo mejor si ve que yo voy aquí de sobrada pues quiere participar, obviamente, porque yo estoy diciéndole que soy su youtuber y no sé qué y estoy aquí viniéndome un poquito encima diciéndole que le voy a ganar, ¿eh? Claro que sé jugar, deja de mentir. Pero que yo no estoy mintiendo. Me ha puesto mi Luli falsa que se nota que tu ropa es baratilla. Súper baratilla. De hecho, me he cambiado piezas, es verdad, es verdad. Sí que parezco un poco Luli falsa, eso es cierto. Ah, yo me apuesto... ¿Qué me apuesto, chicos? ¿Qué me puedo apostar? Creo que me voy a apostar... Me voy a apostar... Yo creo que un Skeler Rex que tengo muchos. Bueno, tampoco tengo muchos, pero va, yo un Skeler Rex. Yo un Skeler Rex porque soy multimillonaria y tengo 20 mansiones. Como dicen aquellas Lulis falsas que me invitan que dicen que yo tengo aquí mil mansiones. Pues yo lo digo también que tengo 20 mansiones, soy multimillonaria y me apuesto un Skeler Rex. Ok, cuando quieras, empiezas. Tienes que sacar lo peor que tengas. Yo no sé si esta chica tendrá muchas mascotas. Yo no sé qué está haciendo esta otra. ¿Qué está poniendo aquí en medio? ¿Hola? ¿Qué está haciendo? Vale, ya se va, ya se va. Estaba aquí un poco investigando la batalla, pero se aleja, ya se aleja. A ver qué nos saca, chicos. Estoy nerviosa, ando muy nerviosa. No sé qué puede sacar. Yo creo que no va a tener mascotas o por lo menos no va a tener muchas o muy buenas. A lo mejor me sorprendo. ¿Qué es lo que ha dicho que se apostaba? ¿Un unicornio ha dicho? ¿Te asegura que tienes un Skeler Rex? ¿Por qué eres falsa? ¿Que lo has conseguido estafando? Pues, mira, no lo he conseguido estafando y sí tengo un Skeler Rex. ¿Vale, amiga? Sí lo tengo y lo conseguí yo misma comprándolo porque te digo que soy Luli. De verdad, que cancina, ¿eh? Que yo lo entiendo. De todas formas, me gusta mucho la reacción de Noelia que está viendo mi ropa. Ve que no soy yo y no se convence de que sea yo. Eso sí, cuando soy yo de verdad y llevo mi nombre en dorado y la gente sigue insistiendo, ahí ya me enfado un poquito. Vale, me ha sacado un pollo. ¿Es un pollo neón? ¿Tengo un pollo neón? ¿Quién tiene un pollo neón en su universo? Ah, sí, tengo un pollo neón llamado Pollito. Ja, ja. Tengo un pollo neón también. ¿Cómo te quedas? Ja, ja. No seré tan falsa, ¿eh? Ja, ja, ja. La voy a sacar de quicio, chicos. Hoy yo a esta chica la saco de quicio. Luli nunca se reiría en una batalla. Ves, eres falsa. A ver, Luli se está intentando hacer pasar por falsa, pero soy Luli, ¿eh? También te digo. Y sí, está bastante mal reírse de la gente en las batallas, es cierto. Eh... Ja, ja, ja. Yo qué sé, tío. Es que me tengo que comportar como una Luli falsa. Soy la de verdad. Ya verás, enseguida te lo demuestro. Vale, vamos a ver qué me saca. A ver qué sacas. Vamos a ver, de momento, un pollo neón, que lo puedo igualar con un pollo neón. Vamos a ver qué es lo siguiente. Por cierto, chicos, he estado pensando en hacer una zona en una casa para hacer las batallas. Dejadme en comentarios qué pensáis about this. Vale, me saca un mono que yo tengo en Mega Neón. A lo mejor saco alguna mascota que esta chica diga, ostras, que sí que es Luli de verdad que tiene X mascota. Yo creo que si saca el unicornio que se ha apostado y saco el unicornio Mega Neón, a lo mejor ahí le viene el fruce de que sí soy yo, ¿vale? Tengo que decir, ja, ja, mi mono es Mega Neón porque soy Luli y soy la youtuber. Ja, 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 ja. De verdad, no paro de poner ja, ja. Yo sé por qué esta persona se está enfadando. Yo si fuese ella también me enfadaría. Wow, si quieres rica, pero eres más falsa que la moneda de 3 euros. Vaya, vaya, vaya. Te vas a sorprender, Noelia, te vas a sorprender. Pero me gusta tu reacción. Tengo que decir, chicos, que esta va a ser la única persona que yo creo que, aunque pierdo, le voy a dar lo que me ha apostado porque realmente me gusta mucho que está defendiéndome a mí porque no sabe que soy yo la Luli falsa y me gusta. A ver, ¿qué tienes? Sigue que soy multimillonaria y me sobran las mascotas. Voy a decirle eso en plan, toma, porque soy Luli. Soy una Luli falsa. Oye, ojo que no soy multimillonaria y yo la voy a real. Estoy hablando como si fuese una Luli falsa. No vayamos a confundirnos, ¿eh? ¿Quién tiene un turquía en neón? Yo creo que yo no. Ah, pues yo sí. No sé por qué tengo un turquía en neón. Por cierto, qué horror. Entiendo que lo han querido hacer diferente, pero madre de Dios, tengo alguna mascota neón que deja mucho que desear. Jaja, la mía es neón. Jajajaja. No puedo, pobrecita. Me sabe súper mal, Noelia. Si ves este vídeo, lo siento un montón, pero tengo que meterme en el papel. Este pavo me lo dio, Luli. El mes que salió es súper chulo y es la mascota que más quiero. Lo he dejado como me lo dio. Qué bonito. Pues sí, de acuerdo, lo ha dejado en plan de que, ah, se lo di y no lo ha sacado nunca para no crecerlo ni le ha cambiado el nombre. Ay, eso es muy bonito, pero se podría haber puesto que se lo di yo. Ah, qué lindo. No sabía que te lo había dado. Gracias por recordármelo. Qué bonito. Jaja. Otro día a lo mejor te doy otra cosa. Esta chica. Tú no, maldita estafadora carapeo. Te voy a mostrar mi última mascota y acabaremos con esto porque estoy perdiendo el tiempo. Falsa. Demuéstramelo. Me gusta, me gusta Noelia. Noelia me caes muy bien. Jaja. A ver, vamos a ver. ¿Qué me enseñan? El unicornio, chicos. Me enseñan un unicornio. Vale, llegó el momento de mostrarle que sí somos Luli. Que sí somos Luli. Estás viendo el Kitsune. Está flipando. Creo que tengo... Estás viendo la máquina de caramelos. Estás viendo mi nombre en dorado y mi ropa. De verdad. Que sí soy yo que te estaba gastando una broma, Jolín, que es que tenéis que fijaros en los nombres también, chicos. Wow, eres tú. Nunca te puedo dar las gracias por el pavo, no me lo creo. Sí, soy yo, pero es que además, escúchame, me encanta mucho cómo has reaccionado ante una Luli falsa. De verdad, te estoy muy agradecida. Chicos, tenéis que dejar muchos likes por este momento tan bonito y decirte que aunque hayas perdido, te voy a dar, te voy a dar lo que me aposté porque eres una Lulita increíble. Así que nada, chicos, le voy a dar el Skeler Rex porque me gusta mucho cómo ha reaccionado esta persona. Tenéis que dejar ahora en comentarios, o sea, literalmente la palabra del día va a ser Lulita maravillosa. Quiero en comentarios ahora mismo todos Lulita maravillosa. Nada, chicos, que me ha encantado hacer este vídeo. Esta chica ha reaccionado genial. Muchas gracias por todo. Ha sido súper amable. Ha dicho cosas muy bonitas de Vi. Aunque me ha dicho cosas malas a la vez, pero no me las decía a mí. Las decía la Luli falsa, así que la perdono. Y nada, chicos, que dejamos el vídeo por aquí con esta persona tan guay. Yo creo que se ha quedado en shock. Esta chica se ha quedado en shock. No hacía falta que me lo dieses. Con una foto me valía, pero muchas gracias. Y nada, y la foto también, todo. Hazte todo. Y hasta que se ponga al lado y que se haga foto también. Y nada, chicos, que dejéis muchos likes y me sigáis en mis redes sociales que las tenéis por parte del mismo por mi canal de directos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y chao, chao. Mua. Chau.